¡Muy buenas gentes! En plural a todos y todas, soy Julián Treiner, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching. Vídeo de hoy, volvemos a la piscina, pero no esta, esta es la exterior. Vamos a ir a esta piscina. Ejercicios de hoy de técnica de natación, te voy a mostrar dos ejercicios para ir incorporando a esta biblioteca enorme, videoteca que estoy armando de ejercicios de técnica. Te voy a mostrar cómo son, cómo se hacen y para qué sirven para corregir qué fallos que pueda tener cada uno. Mi querido público, hace unos días subí un vídeo, ¡ping! Ahí te lo dejo, que hablo de Patreon, que me he abierto un Patreon, un Patreon. Es una plataforma donde tú puedes colaborar conmigo, sigo pidiendo colaboración. Si valoras mi trabajo y quieres apoyarme a que siga creando más vídeos, más contenido de calidad, pues ahí tienes ese enlace que puedes ver lo que es Patreon. Y aquí debajo te dejo el enlace a mi página, a mi perfil de Patreon, donde explico bien todo lo que hago. Por ejemplo, ¿quieres entrenar conmigo a la distancia? Pues ahí vas a ver cómo hacerlo. ¿Quieres enviarme vídeos para que te entrene, para que te corrija, para que te vea la técnica de natación, corriendo, de bicicleta, entrenando, lo que tú quieras? Pues ahí debajo, en el enlace en Patreon, en la página, vas a ver cómo se hace. Y ahora me voy para adentro, a darle un poquito de caña a esta gente. Te voy a mostrar los ejercicios de técnica, mientras los grabo, los voy a ir relatando y te voy a mostrar cómo se hacen y qué es lo que estamos corrigiendo. ¡Al lío! ¡Mira ese salto de la mano! ¡Mira ese salto de la mano! La mano entra, se extiende y vuelve a salir del agua. Ahí los tenemos haciendo sapito o pez volador. ¡Mira esa mano! ¡Perfecto! Mira cómo se extiende y vuelve a salir del agua. ¡Perfecto! ¿Sabes para qué es esto? Este ejercicio te obliga a hacer una brazada más larga porque tu brazo va a entrar al agua, se va a extender adelante y vas a evitar que se hunda rápidamente. Vas a evitar que se caiga el brazo, que se vaya directamente para abajo. Con esto obligas a mantenerlo un poquito más, deslizando adelante. Segundo, al hacer este ejercicio de sapito, aparte de que te da más sensibilidad en el agua, en la yema de los dedos, sientes más el agua. Y también haces una brazada más larga porque empiezas a coger agua desde la superficie, no con el brazo más hundido que sería lo normal si vas nadando. Ejercicio para deslizar un poquito más, alargar un poquito más la brazada y hacer una brazada más larga desde la superficie del agua. Segundo ejercicio que te voy a mostrar hoy, la ida es de una forma y la vuelta es de otra. A la ida están también tocando axila y haciendo punto muerto o punto fijo, ya sabes lo que es, es juntar las manos adelante. Y a la vuelta es sin axila y sin punto muerto. Pero el truco, lo que te quiero mostrar, el ejercicio que quiero destacar, es el toque de las dos piernas. Al terminar la brazada hay que tocar las dos piernas. Ahí se ve. Tocas un muslo y tocas la parte posterior de la otra pierna. A la ida, toco las dos piernas, toco axila y punto muerto, que es juntar las manos adelante. Una pierna, la otra, axila, punto muerto. Una pierna, la otra, axila, punto muerto. Perfecto, Manu. Ejercicio para alargar la brazada hacia atrás y hacia adelante. Mantener el brazo delante, que no se caiga. Para deslizar un poquito más, lo que buscamos con el toque de las dos piernas es una brazada larga hacia atrás y un buen trabajo de rolido, el trabajo de hombros de un lado al otro. Para este lado, que están volviendo, no tienen que tocar axila y no tienen que hacer punto muerto, de juntar las manos adelante. Sí lo de las piernas. Y ahora para el otro lado, que se vea bien. Las dos piernas, la axila y el punto muerto. Perfecto, perfecto. Perfecto. Brazada larga atrás, mucho rolido y deslizamiento adelante. Hacemos entre 200 y 300 metros de cada ejercicio de técnica. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, dependiendo de la carga de entrenamiento que vengan en la semana y de las series que toquen después. Entrenamiento inteligente para triatletas y nadadores inteligentes. Seguimos progresando. Bueno, y aquí estamos cerrando la clase. Me han quedado estos cuatro máquinas. Uno, dos, tres, cuatro. Y te voy a contar lo que estamos haciendo. Y aquí te pasa un entrenamiento de regalo. Fíjate el que llega. Va a esperar. Y pasa el compañero que venía segundo, el que venía tercero, y el cuarto, y el que se quedó esperando, sale atrás. Y van los cuatro otra vez. Están haciendo 400 metros continuos en fartlek, fartlek o cambios de ritmo. Son 75 metros cómodo y 25 metros fuerte. Y espero que pasen los demás compañeros y me engancho otra vez atrás. Así le toca tirar 100 metros cada uno. Es una bonita serie. Trabajas un poco el nado continuo. Los ejercicios de técnica que hicimos antes. Alargando las brazadas. Y trabajando un poquito el cambio de ritmo. Pues listo, gente. Eso fue todo. Dos ejercicios de técnica. Y ahí están terminando el último fartlek. Debajo, en la descripción de este vídeo, te comento, te relato, te describo estos dos ejercicios de técnica que hemos hecho. Y también sabes que tienes aquí debajo el enlace a Patreon o Patreon para que colabores, para que me ayudes, para seguir adelante con este canal. Y creando más contenido, material, siempre espero que sea de calidad, de ayuda, que te sirva a mejorar, a progresar. Hemos dejado la piscina planchada, planchada, planchadita. No quedó nadie, todo el mundo a su casa a descansar. Y como siempre, seguimos atentos, seguimos entrenando, seguimos progresando. ¡Hasta luego!